La cantante estadounidense Katy Perry es la principal atracción de los Sims 3, Salto a la Fama. La nueva entrega de este videojuego llega ahora a las tiendas con una edición especial para coleccionistas en la que podremos descargarnos contenidos personalizados del artista, como su guitarra, sus vestidos o su corte de pelo. Tienes que crear algo especial en los Sims 3, tienes que poner mucho trabajo difícil, mucho proceso de pensamiento y puedes crear este increíble mundo alternativo que tú y tus Sims pueden vivir en. Creo que es fantástico. Perry ha participado activamente en esta nueva entrega en la que tendremos que convertirnos en cantante, mago, acróbata o DJ para poder alcanzar el estrellato. ¡Gracias! ¡Gracias!